A veces hay cosas que son demasiado buenas para ser verdad, hoy te voy a presentar a DeporPrivé, algo que suena demasiado bueno, pero vamos a ver si es verdad. Antes de empezar, este video es una colaboración con DeporPrivé, pero como todas las colaboraciones que hago con marcas, hay letras chiquitas en el contrato, en las que si bien es una colaboración con la marca, primero estás tú. Entonces, obviamente te voy a hablar de todo lo que me gusta, pero si durante el proceso de ver la página de la compra y del unboxing hay algo que no me gusta, también te lo voy a decir, porque tú eres más importante. Ahora sí, vamos a explorar DeporPrivé y te voy a contar de qué se trata esta tienda con descuentos de hasta el 70%. Entonces, ya que estoy en la página de DeporPrivé, notarás que hay varias marcas, aquí está KesuCraft, Especial de Mochilas, Shimano, Hawkers, este el Pierre Gasly, Perriellis, Finis, Herschel, Special Camping, Reebok, Goo, Lifestyle, Callaway, Boof, Starby, Under Armour, Morten, Puma, Asics, en fin, un montón de marcas de ropa deportiva, porque a eso se dedica esta página. Es una tienda en línea de ropa deportiva. La diferencia de esta tienda con otras es que aquí el esquema son ventas privadas. O sea, antes de tú meterte a ver qué hay en cada sección, tienes que crear una cuenta, si no, no te deja entrar. Eso está bien fácil, ¿no? Metes tu correo, lo autentificas, contraseña, todo bien. Y ya que entras, es lo interesante, porque, digo, vemos que son marcas grandes, marcas importantes, por ejemplo, Morten, los mejores geles para correr en el mercado, pero también puedes explorar, por ejemplo, Hawkers, que son lentes, igual 50% de descuento, 40%, 72% de descuento, y son muchos modelos. O si nos vamos aquí a Under Armour, igual 40%, 35%, 55%, 43%, 45%, 29% de descuento. En fin, a todas las páginas que entres va a haber descuentos, pero aquí está el catch. Si te fijas, por ejemplo, aquí en Under Armour, dice que quedan cuatro días. Y esto es porque cada siete días se van renovando las marcas y las ofertas que vas a encontrar en DeporPrivé. O sea, si yo dentro de cinco días quiero meterme a la venta de Morten, ya no va a estar. Y de hecho, si sigo bajando, me muestra las próximas ventas, que son Shocks, estos audífonos de conducción ósea, Nike Swim, New Balance, DC Shoes, con hasta el 73% de descuento, 78%, 67%. Y es que esa es la idea de estas ventas privadas, que como son ventas, por tiempos limitados, los descuentos son muy grandes. Cuando tú veas este video y entres a DeporPrivé, quizá haya otros productos diferentes a los que te voy a mostrar. Siempre hay variedad, siempre hay muy buenas marcas. Y eso es lo que a muchos puede hacer que desconfíen, el hecho de que es un catálogo que va cambiando constantemente y que son descuentos muy grandes. Por eso, yo aquí ya arme mi carrito. Pedí un short de Under Armour, dos en uno, de malla con short, unos lentes de Hawkers para correr, una gorra de buff gris muy bonita y dos Race Pack de Morten. Uno para mí y no para la flaca, porque vamos a ir al Maratón Monterrey y siempre necesitamos geles. Entonces, estoy haciendo la compra hoy sábado. Vamos a ver cuántos días tardan en llegar, cómo es este proceso, la información y la comunicación que tienes tú como usuario con la tienda y luego vamos a hacer un unboxing para ver si de verdad todos estos descuentos son reales, si los productos son originales y en general cómo es la experiencia de comprar en DeporPrivé con estos grandes descuentos en las mejores marcas deportivas. Y aquí lo tenemos. Un par de días después, el paquete de DeporPrivé tomó como dos días sin llegar porque yo hice el pedido en sábado, en la tarde. Entonces, se procesó lunes, llegó miércoles, todo bien, tiempo estándar y vamos a abrirlo con cuidado. Ya aprendí después de el incidente que tuve con el paquete de coros. No le digan a coros. Y vamos a ver primero si viene todo lo que pedí, si son cosas originales, la calidad, en fin, toda la experiencia de compra. Ok. Veamos. Primer ítem, la gorra 5 panel de Buff. Ahora le está, está bonita. Muy bien. Color, todo, es exactamente lo que pedí, que sus etiquetas. 1 de 5, vamos bien. Segundo, lentes de Hawkers. Vamos a abrir con cuidado. Y... Muy bien. Me gustó mucho el frame de estos lentes. Bien. Seguimos con este unboxing. Pongo esto por acá. El short de Under Armour. Ahí dice Under Armour. Ahí se ve la cámara. Muy bien. Es el modelo. La talla. Short con malla interna. Perfecto. Vamos bien. Y finalmente, dos Race Packs de Morten. Uno para mí y uno para la flaca. Que es su botellita. Su... Morralito. Con la MD Morten o Masiosare. Un Drinks Mix 320. 3 geles 100 de Morten y un Solid. Pedido completo. Todo en perfecto estado y original. Y este fue mi pedido de Deport Privé. Hace algunos videos hablamos sobre si correr realmente era el deporte más barato. Y en ese video te hablé justamente de que a lo mejor podemos reducir costos buscando ofertas y comprando de manera inteligente. En este caso creo que Deport Privé es una de las mejores opciones para comprar lo que necesitas. O sea, aquí tengo casi todo para armarme un outfit. De hecho, este es el outfit que me armé con las cosas que pedí. Y obviamente el truco es estar revisando la página constantemente. O sea, al principio del video te comenté que estas ventas relámpago es lo que permite que puedan hacer descuentos tan agresivos. Si lo queremos decir así. Entonces, lo que ves ahorita en la tienda puede que la próxima vez que entres no esté. Entonces, si quieres aprovechar todas las ofertas de Deport Privé, yo te recomiendo crear tu cuenta y estar monitoreando constantemente lo que hay o lo que va a haber próximamente por si te faltan que tus tenis, calcetines, playera, short, calzones, geles, lo que sea lo puedas encontrar ahí y ahorrándote un chorro de dinero. Así que tranquilo, confía en ellos. Incluso a la hora de comprar se puede pagar con PayPal para que tengas como otro nivel de seguridad en tu compra. Así que por donde lo veas, mi experiencia como comprador, todo está perfecto. Productos originales, de buena calidad, muy seguro en todo momento. Desde que haces la compra, te dan la guía de rastreo, lo enviaron por FedEx, entonces te llega rápido y en buenas condiciones. Hasta aquí se va a quedar el ahorrador episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Ahora conoces una nueva opción para ahorrar y comprar de manera inteligente. Muchas gracias por verlo. Gracias Deport Privé por acercarte para esta colaboración. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz, corre, corre en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram y Strava. Links de compra y toda la información te lo dejo aquí en la descripción para que lo cheques. Nos vemos en la próxima aventura. Cuida tu dinero. Busca siempre ahorrar y hackear el sistema. Y recuerda, no te asustes. Y corte. Busca siempre ahorrar y pequeña. Busca siempre ahorrar y atraevoir. Busca siempre ahorrar. teşekkür rif другой.